¿Cómo están amigos de la comiquería? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Lete Este. Yo soy Fercho, de Vía Remota, y hoy me encuentro con Luis. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Bien, aquí en casa. Yo desde la CDMX, tú desde Cancún. Desde Cancún. Pero estamos haciendo algo acá, medio chévere, porque después de que salió The Last of Us, nos aguitamos un poco porque creímos que no íbamos a conseguir el libro de arte más que el que venía en la edición especial que conseguimos. Así es. Pero pues sí se pudo. Se logró y conseguimos no solo uno, sino dos. Bueno, cada quien consiguió el suyo. Sí, de hecho quería, tú me estabas diciendo que comprara la deluxe y yo así de no me alcanza, güey. Ya sé, esa deluxe. Y justo ese día estuvo en oferta, pero ya se agotó. Ya no la conseguimos. No, ya no la pudimos conseguir. Haciendo la lucha todavía. Si se consigue le haremos otro video. Exacto. Pero pues de momento no. Y ahorita estamos con este que es el libro de arte del... Uf, mira lo que bonito está. Esa Ellie en el caballito en Seattle de en ruinas. Uf. Exacto. Sí, justo eso es una de las escenas más icónicas. Yo creo que podría decirse que de las más representativas cuando... Ni siquiera la... O sea, ¿cuánto lleva del juego? Cuando empiezas dos horas después del juego. Un mes justo. Ajá, o sea un mes. Pero cuando empiezas el juego es que dos horas, una hora y llegas a esta escena. Sí, las primeras... Las primeras dos horas y media con cinemáticas. Ajá. Porque sí son... Sí es después del... Es lo que sigue... Bueno, lo... O sea, es la primer parte del juego. Lo que va antes del prólogo. Exacto. Exacto. Bueno, después del prólogo. Ajá. Pues sí. Entonces, pues este es el libro de arte de The Last of Us parte 2. Este... Bueno, lo está imprimiendo Dark Horse, ¿no? Dark Horse. Sí, gringo. Dark Horse imprime todos los libros de arte. De hecho, por ahí si van al Instagram, tenemos fotos de varios libros de arte. Uy, sí. Casi todos son de Dark Horse. El de... El de Cuphead. El de Cuphead. Que hace también falta hacerle su lete este. Tenemos el de... El de... El de Zelda. El de Zelda que apenas nos llegó porque... Acuérdate que estaba en descuento, güey. Yo dije, ah, pues de una vez. Descuento. Uf. Simón. Descuentazo. Pues qué onda. Por ahí ya viene en camino también el de Death Stranding, creo. Y... Ah, la madre. Y uno de God of War. Oh, lo... Ajá. Está bien. No, pues eso sí, se les tiene que hacer un lete este. No, nada más para que vean, pues qué es lo que trae dentro prácticamente. Sí. Eh... Pues qué onda. ¿Le damos Fercho o qué? Para que bachen. Dale, dale, portadita. Portadita. ¿Qué trae? Trae este... A ver, abre la portada. A ver. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonito! Exacto. Eh... ¡Qué bonito! Pues este es... Oye, pero antes, antes, antes de empezar, antes de empezar, yo quería ver que les mostraras el, el, el folletito que traía en la parte de atrás. Ah, espérame, déjame ver si, si, si está aquí o lo guardé. Híjole, es que no me acuerdo si lo guardé. Híjole, bueno. No. Sí me agarraste en curva. ¿Cómo va a ser? Sí, 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 me agarraste en curva. No, pues no está. ¿Cómo va a ser? Lo guardé. Bueno, pues ya... Bueno, no importa. De moda. Ya, después ahí se aparece, se aparece ahí que aparezcan unas tomas de esa hojita. Exacto. Ajá, porque esa, esa hojita lo que trae es este, como que la descripción de lo que contiene el libro de arte, todos los bocetos. Ajá. Y trae un emblema oficial de, el holograma de todos los, de PlayStation, que es un producto oficial de PlayStation. Entonces, quería que vieran el hologramita. Pero bueno, ahí abres y luego, luego, la contraportada. Sí. Este, no, no recuerdo quién es. Ah, este es este... Es un... No, es que no recuerdo. Es como Owen, es como Owen. Es un conceptual de Owen, parece. Ah, ok. Bueno, pues miren. O de Jesse, no estoy muy seguro. Sí, a mí se me afigura más a Jesse. Pues miren. Así empieza el libro de arte de Last of Us, que la verdad sí es una, es una joyita, eh. O sea, eh. De precios, ¿de cuánto estamos hablando, Fercho? Aproximadamente, o sea, en retail. Eh, pues mira, si tuvieron suerte de conseguirlo en oferta en Amazon, eh, yo tuve oportunidad de hacerlo. Eh, me costó 600 pesos en Amazon. Oh, no más si te costó barato, güey. Sí, eh, pero porque yo metí una, yo metí una preventa que decía que estaba fuera de stock. Y dije, ah, pues a ver, a ver si pega y sí pegó. Digo, llegó como, como dos semanas después, pero pues llegó, ¿no? Pero pegó. Y ahorita entiendas, tú lo entiendas, está, este está como en mil doscientos. A mí me salió en mil pesos. Eh, y eso ya como a una semana de que salió, pues prácticamente en Amazon. Eh, lo conseguimos en una tienda de, 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 de cómics. Eh, ahí nuestros amigos de, que nos hurten. Y... Sí, ahí en Ciudad de México, ¿no? Exacto, acá en la CDMX. Eh, es la, bueno, una de las ventajas de esa tienda, ¿no? Que pueden traerte, pues libros bastante, pues hasta en algún momento complicados, ¿no? Como este. Sí, y el, y la edición especial, o la de colección, que viene en una funda que, eh, si vieron nuestros sessions con, con el ilustrador que participó en The Last of Us, eh, cuesta entre dos mil doscientos y dos mil ochocientos pesos, dependiendo de dónde la consigan. Sí, sí, sí está, sí está de arrico. Está de rico, sí. Simón. Oye, entonces ya te me adelantaste mucho. Ahí, este... Estamos en el prólogo, estamos en el prólogo. No, 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 pero muestra... Bueno, es que, es que, advertencia, antes de que sigamos avanzando, este libro tiene spoilers... Sí, mucho spoiler. ...del juego. Así que si no, si no han jugado el juego, entonces sí está, sí está complicado que vean este video. porque, pues, básicamente el libro viene en orden cronológico de aparición de los capítulos de The Last of Us, ¿no? Sí, así como si ya muchos ya lo jugaron así como, pues, prácticamente empieza el videojuego así se lleva el libro de arte, ¿no? Obviamente, eh... Ahí estás en el prólogo, esos son unos... Son, uf, esa es la primera vez que lloras. Sí, güey. Justo, creo que esta es la escena en donde creo que lloras, ¿no? En donde Joel está platicando con Tommy y le explica todo el desmadre que hizo para salvar a Ellie, ¿no? O sea, pues, lo que vimos en The Last of Us parte 1. Sí, entonces, es una cinemática bastante emotiva. Exacto. Y es donde te muestran la primera gran dinámica con la guitarra. Uf. Uf. Juega, eso sí, sí se rifaron ahí, güey. Eso sí es de las cosas... Aparte, cuando lo jugamos, cuando hicimos nuestro gameplay de 4 horas, güey, sí, perdón. No, fueron como de 2 horas, ¿no? 2 horas. De 2, 2 horas. Sí, sí. Yo me mamé, perdón. Cuando, cuando Joel empieza a cantar con Ellie, yo dije, esa rola de dónde la topo, de dónde la topo, de dónde la topo. Y pues, de Pearl Jam, güey, nada más y nada menos que de Pearl Jam. Qué mal fan. Sí, güey. Qué mal fan que no reconociste a Pearl Jam. Ya lo sé. Pero bueno, sigamos con el, con este libro de arte. Aquí te ponen pues parte del concepto de cómo pues empieza toda esta historia de Last of Us, ¿no? Aquí te ponen pues, en dónde empieza, que es Jackson, Wyoming, en Wyoming, güey. En Wyoming. Y pues aquí te dicen una pequeña, pues, un... La introducción, la introducción de... Es como el resumen del del primero. Ajá. Del del primer juego que terminan y van buscando un nuevo estilo de vida y ya se quedan ahí en Jackson, que usted es donde pasaste la primera la primera parte con Tom y con María. Exacto. Acá pues ya estamos viendo el despertar que es cuando empieza, cuando conoces a Abby. Abby Owen, sí. Ajá. Que al principio dice este mujer desconocida, ¿no? Su nombre cuando empieza a hablar hasta que empieza nada. Exacto. Ah, se llama Abby. Y el otro es Owen. Owen. Simón. Ah, es que tú lo jugaste con subtítulos, ¿verdad? Sí. No, pues... Pero... Ah, pero porque estaba grabando el gameplay. Ah, sí, cierto. Después ya se los quité. Sí, sí, sí. Le dije el gameplay para que tuviera subtítulos de... Creo que hasta por colores lo puse. No me acuerdo. Sí. Sí, sí, sí lo vimos. Pues ahí lo... Ahí pueden checarlo. Sí, hay dos gameplays, entonces. Entonces, dos gameplays de lo mismo. De lo mismo. O no, con reacción nuestra y uno sin nada. Prácticamente nada más es el videojuego, pero bueno. Sí, sí, sí. Aquí te muestran Abby. O sea, para irnos... Es que, pues, es un libro de 200 hojas, ¿no? Vete, vámonos. Vamos a meterle un poquito de velocidad. Ajá. Entonces, este sí. Este es Abby. Este es Abby. Y ahí nos presentan a... A Owen y a Mel. A Owen y a Mel. Ajá. Acá, pues, está... Que son personajes importantes. Muy importantes. A Tommy y a Joel, pues, que ya los conocen, obviamente. Y este iba... Este era un concepto... Este... Hay que mencionarlo, güey. Este era un... El arte conceptual de cómo iba a ser Abby, güey. Sí. Ella iba a ser Abby. Aquí está, pues, cuando madrean a Joel. Que, en teoría, le iban a quitar el... Este... Del brazo. Ajá. Le iban a cortar la mano y todo. Y bueno, pues, para irnos un poquito más rápido, ¿no? Como lo dijo Fernando... Pero me gusta la página anterior. El... Regreso. El concepto de Abby. Sí, sí, de Abby. Aquí está. Este... Me gusta... Me gusta que... Que decidieron hacerla más militar. Porque queda muy marcado el estilo de gameplay de cuando juegas con Abby a cuando juegas con Ellie. Ajá. Que con Abby es muchísimo más agresivo que con Ellie. Porque, obviamente, las capacidades físicas de Ellie no son las mismas que las de Abby. No, pues, como lo habíamos dicho, ¿no? Abby está pensada que es un militar, ¿no? O sea, por eso la complexión que se vio. Por eso esas habilidades. Si la jugaste... O sea, si jugaste el videojuego, por eso esas armas, ¿no? También. O sea, todo tiene un porqué. Sí, todo es muy agresivo con Abby. Y ahí pasamos a la patrulla. A la patrulla. Que son estos conceptos en la nieve que están... Uf, esas escenas están muy padres. Sí. Creo que una de las cosas en donde puedes visualizar más el gran trabajo que hizo Naughty Dog es en la nieve, güey. Sí, lo está... Creo que no había visto una nieve tan convincente desde Red Dead Redemption 2. Y aún así, creo que se ve mejor esta. Exacto. Y, pues, aquí están todos los artes conceptuales. Aquí abajo, en el pie de página, te dice el artista... Bueno, los artistas que están involucrados en estas páginas. Hablemos que, por ejemplo, cuando nos dijo este Sergio que él no lo pudieron incluir porque, pues, lo... O sea, más bien, cuando entró al proyecto ya entró, por lo que entendí, un poquito tarde, ya cuando estaba casi en postproducción de este, ¿no? De este libro. Sí, a Sergio le tocó entrar ya en el último año de producción de The Last of Us. Nos platicaba en el sessions que tuvimos con él. Entonces, ya no hay oportunidad de que sus diseños salgan aquí. Sí. Pero abajo, abajo dice OPB, que es One Pixel Brush. One Pixel Brush. Que es la empresa donde trabaja Sergio. Exacto. Entonces, está el arte de sus compañeros. Ahí está, uf, esos artes de Ellie. De Ellie. Aquí ya estamos viendo a Ellie. Pues, estos artes, estos me gustan un buen, es como más cómic, ¿sabes? O sea, estos son como más, obviamente, tipo Procreate. Me gusta mucho este tipo de arte, pero estos que son más tipo cómic, güey, me gusta mucho cómo lo representan, güey, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen que Jules, obviamente, a él le estaba enseñando a tocar la guitarra a Ellie, si conocen ese flashback, pues, ahí está. Y, pues, aquí está Dina, pues, obviamente, los artes conceptuales de Dina y de los niños con los que, pues, también te hace una guerrita de bolitas de nieve, ¿no? Sí, ahí está bastante padre el primer encuentro que tienes con los niños. Exacto. Y con Dina, que se parece mucho a la actriz que esta que usaron de modelo, así me gustó bastante. Sí, no recuerdo su nombre de la que modeló para Dina. Yo soy muy malo para eso, pero ya la, ya se ha vuelto un boom la chica desde el juego. en YouTube anda así como que despegó, ¿no? Anda muy, ajá, muy activa en redes la chica. Sí. Esos conceptuales de toda la relación de él y de Dina. Voy a regresar, voy a regresar. Ajá. Aquí está. Ajá, sí, no, pues, nada más son dos, o sea, son dos, y luego ya los de esta, la pérdida de Joel, que es el siguiente. Y aquí está, pues, uno de la, de los artes, pues, más representativos en cuanto a la historia, que de aquí empieza con que, ay, es que la narrativa. Ay, no, lo forzaron, no continuaron la historia. No continuaron la historia. Bueno. Es diferente. Aquí, pues, te están poniendo el arte conceptual de cómo torturan a Joel, y, pues, aquí está el dibujo, pues, ya como más, este, o sea, aquí ya está como más 3D artist, aquí ya está un poquito más, este, más ilustrado, ¿no? Pues, y aquí te, te ponen citas del videojuego, ¿no? Que aquí te dice que, cuando, cuando Abby le dispara en la pierna, aquí le dice que, pues, sabes que ya, ahorrate todo, todo el discurso, dime, y ya cábalo de una vez. Sí. Lo peor es que creo que Joel, Joel ni siquiera sabía, Sí, ¿no? por qué o quién era, o sea, solo le dieron y ya. Sí. O sea, Joel sabía qué iba a pasar, pero no sabía por qué. ¿Por qué? Exacto. O sea, no sabía de dónde le iba a caer el madrazo, casi, casi. Ajá, Joel sabía que iba a caer la venganza de alguien, porque de tanta gente a quien le hizo van, pero pues bueno. Pues sí, y ahí el luto. Aquí el luto. Exacto, nos vamos un poquito más rápido, porque, pues, si nos aventamos página por página, nos vamos a aventar 4 horas aquí. Ya llevamos 15 minutos, date, date rápido. Ya llevamos 15 minutitos. Pues aquí te muestran toda la parte de, por escenas. De la puerta. Porque recordemos, ajá, recordemos que Eli también cambia de vestimentas en ciertas partes del juego, ¿no? Se quita la chamarra, o trae una hoodie. Trae una hoodie, exacto. Entonces aquí también te ponen, eh, cómo iba a ser colores, formas, este, siluetas de las chamarras, tenis, rasgaduras de, de los, de los pantalones, o sea, te ponen todo, güey, eso es lo más chingón de este libro, güey. Al final terminó teniendo unos converse bastante padres. Sí, pues son los, los bien clásicos, ¿no? Los negros. Sí, los diadros, de todos. Ajá, aquí te ponen a Dina, Adina. cuando están en, en la, ahora sí que en la búsqueda de, de todos los, los compañeros de Abby y Abby, eh, cómo, cómo la habían visualizado, ¿no? Adina, como, pues más badass, ¿no? Porque cuando empieza, pues ir gorrito y todo eso, ah, este es de las más chidas, güey, con rastas, güey. Ya era así como que muy, este, a la Mad Max, creo yo. Sí, ándale, muy a la Mad Max. estaba muy, exacto. Pero, de hecho, de hecho, si te das cuenta, trae una chamarra de los Wolf, entonces. Ah, pues sí, güey, no sé si en algún. No sé si es cierto, güey. Órale. No sé. Ah, pero aquí, aquí en el conceptual dice que, sí, 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 están bastante padres. Ya te sigues y tenemos, este, la parte destruida de Seattle, el banco. Ah, hay que mencionar ahorita este, esta parte, esta me gustó también, bueno, o sea, ya para, como no terminar con Eli, pero, pero cómo estaba, cómo empezaron a diseñar, en dónde iba a portar las armas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí escondían el pantalón, o, o, o cómo iba a caer la ropa, cómo iban a, cómo pusieron las otras armas también, eso también está bien cool, güey. las diferentes tipos de mochilas que podía haber usado. Estas son las típicas, bueno, no quiero decir la marca, pero empieza con J. Sí, las encuentras en cualquier tienda ya, son la misma. En el. De hecho, la de la edición especial, sí es este, si es la marca. Sí. Es esta. Ajá. Pero sí, sí es la marca, solamente que, pues es, trae una, un estuche de Noridoki y ya. Pero, pero. Aquí no llegó, güey, aquí no llegó. No, no llegó. Sí había manera de traerla, pero, muy cara. Y, pues bueno, o sea, si seguimos, este, acorde al libro, pues obviamente te van a ir narrando cada capítulo de acuerdo, obviamente te van a ir poniendo diseño de los enemigos, ¿no? Las armas de los enemigos. ahí estamos en la, ahí estamos en la escuela, que es el primer encuentro de, de Eli y de Dina. Y de Dina. Los lobos. Exacto, vean cómo, cómo. Los personajes de los lobos. A todos, a todos tienen diferentes diseños. O sea, normalmente si jugaron el, 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 el título, pues es, es como muy repetitivo a veces encontrarte casi los mismos enemigos una y otra vez, ¿no? O sea, porque si te das cuenta, pues son tres modelos o cuatro modelos. Sí, pero traen, sí tienen nombre, todos, todos los personajes tienen un nombre diferente. Ajá, tienen un nombre diferente, pero, pero en cuanto a, a modelo, son como cuatro, güey, o cinco. O sea, son casi siempre lo mismo, nada más, obviamente cambian vestimentas. Lo que cambia la vestimenta, sí, justamente. Y, y los nombres, pues, que cada uno tiene un nombre. Exacto. Vámonos ir un poquito más, más adelantados. Más, sí, adelante. Esta es la parte, esta, esta, esta imagen está bien chida, güey, es la parte de la, de la radio, cuando están en el edificio del radio. De la tele, de la tele. Ah, de la tele, perdón, de la tele. Uf, esta güey, no mames. Canal 13, o el subterráneo. El subterráneo también está bien cerdísimo, pero bueno. Ahí yo se agarré agresividad y puse a pelear a tus cuates. Sí, yo también, güey. Sí, los bloters. Aquí hay diferentes, obviamente, eh, el que más se, eh, el que más se acerca al diseño, pues, final, es este, ¿no? Podría. Sí, el primero. El primero, este, ¿no? Y aquí están, estos, estos me gustan, muy fotorrealistas, güey. Sí, está bastante bonito. Sí, me gustan bastante. Y bueno, sigamos. Aquí el teatro, obviamente, aquí te ponen, eh, pues, flashbacks, ¿no? Visualizados en ilustración. Estos son los que te digo que me gustan mucho. Sí, también a mí, esos conceptos. Estos conceptos así, muy, muy cómic, me gustan bastante. Bueno, somos la cómic. Es muy, muy el estilo de, de American Dreams. Ándale, ándale. Muy de American Dreams. El museo, mira, uf, ese güey. La escena del museo. ¿A poco no lloraste en esta escena, güey? No entiendo a la, la gente que dice, ah, es que son relleno. Creo que no, no pusieron atención a lo que quería contar, eh, los que escritores con esas escenas. No. No. Esa gente. Hace falta un poquito más de, de lectura, manos. No, la narrativa, la narrativa está mal. Ahí vemos las, las mesitas, las mesitas de crafteo, y un poquito más de escenarios. Vámonos un poquito más rápido, ¿no? El challenge, Ah, este es cuando, cuando se va con Joel a buscar las cuerdas de la guitarra, güey. Aquí, 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 o sea, básicamente te ponen el, el nombre del capítulo, y el nombre del capítulo es el mismo en el videojuego. Sí, por eso decimos que al principio que esto tenía spoilers. Ajá. Esto es, este es Tommy. Este es Tommy. Este es Tommy, sí es cierto. Bueno, vámonos. Ah, este, aquí es cuando, cuando ya salen los Scars, o los, ¿cómo se llaman? Los Serafites. Serafites. Scars slash Serafites. Serafites. Este, este arte, pues, bastante, como muy, ¿cómo le podrías decir a este, este tipo de diseño? O sea, en cuanto a su, su vestimenta, güey. Es que es un culto, es que es un culto, ajá, que decidieron desapegarse de todo lo de la tecnología antigua, según para ellos, que es todo antes de, de, de que empezara el relajo del, del, del Cordyceps. Sí, claro. Y ya hay, ellos según viven de la naturaleza, y lo que va a proveer la, ¿cómo se dice? La profeta, o no sé cómo le dicen. Sí, como la, sí, profeta, algo así. A su mártir, pues, a su mujer, que, a su guía, que les mataron. Sí. Y ahí, este, los Stalkers ahí, en esa, esa página roja que te acabas de pasar. Sí, aquí están, aquí están. Esos, uff, esos están bien chidos. Aparte, esos contrastes, cuando estás en el subway, así rojo, negro, luces, madrazos, pinches, este, infectados. Yo agarré, bombas de humo por todos lados. Güey, yo, yo aplicaba la de. Que se pelearan entre ellos. Exacto, yo aplicaba la de, aventaba botellita, y que se chinguen a todos, güey, ya, pues, los que queden, ya te los chingas como puedas. Estos artes, pues, ya más dibujados, en cuanto, pues, Dina y Eli están, pues, platicando, así que ya se dieron cuenta que está embarazada Dina, cuando la cura, está bastante cool. Ajá, esto, de hecho, esta escena de ahí, esa que está tapando tu mano justamente la de abajo, esa es este, es este, la que vimos en el tráiler. En el tráiler. Que hay un, en el tráiler donde está Eli con su espalda descubierta, toda ensangrentada, es porque regresó de, de, de una misión a la cual la envía Dina, donde no la pude acompañar, y regresa toda golpeada. Toda madreada. Ajá. Es lo que les decía, cada, cada capítulo estaba pensado en tener un, un, una vestimenta diferente para cada personaje. En este caso, estamos viendo a Eli, ¿no? Les digo, con esta, con esta sudaderita, con, con pantalones más holgados, más skinny. Pero porque ahí ya, ahí ya cambió, ahí ya nos están mostrando lo del hospital, y lo de, aquí está el hospital. Se ha inundada. Exacto. Lo de la inundación, donde, donde manejas la lanchita y todo. Ese me causó un pedote, así, como que dije, ¿de la lancha? Sí, ahí se ve bien pedo. Pero porque ahí ya, ahí ya llevas, este, ahí lleva una hoodie, porque obviamente está lloviendo. Y ya trae su hoodie para taparse de la lluvia. Pues vámonos más, más tendidos. Yo creo que nos pasamos con Abby, ¿no? Sí. Porque si no. Pues ya nomás sigue el acuario, sigue el acuario, y ya después, este, empieza Abby, luego, luego. Empieza Abby. Esta es una de las cosas que quería mostrar, güey. Ahí ya te pasaste mucho, ya dejaste Abby muy atrás. No, aquí está Abby, güey. Esto es Abby. Ah, sí, sí. Perdón, sí, sí, sí. Creo que si de por sí, güey, causó mucha polémica el, el diseño de Abby, este hubiera, así, se hubieran puesto súper pendejos, güey. ¿No? Pues es que la bronca es que con Abby, la gente al principio decía que era un personaje trans. No entiendo por qué el repudio a los personajes trans. O sea, si lo hubiera sido, no hubiera habido ningún problema. Claro. Pero pues, no, o sea, es un personaje, es un soldado, Abby, realmente. Entonces, mucha gente tiene el conflicto de ver a una mujer fit, que es lo que es Abby. Aquí, un poco de los diseños de los infectados, ya más tipo zombie, ¿no? No, son este, Yara y Lev. No, ya sé, pero estos, son zombies. Estos, bueno. Bueno, sí son infectados esos, pero la que está ahí, son Yara y Lev, y este, pero son las marcas, son las marcas que les hacen cuando tienen su iniciación. Sí, porque todos los seraphites, miren, aquí está, todos los seraphites en los artes conceptuales, las mejillas las tienen rasgadas. Ah, esos, esos son stalkers, esos zombies que se ven ahí, son stalkers, son los que no aparecen en tu, en tu, o sea, que cuando te pones a escuchar, no aparecen. Ah, esos también perros, güey, como me causaban unos pinches sustos, esos güeyes. Y son los que cuando le das ahí el escuchar, y no, no aparecían. Ahí salió Owen. Owen, este es el que más me gustó, güey. O sea, como este estilo, este estilacho me gustó, güey, de Owen. Pues es el Owen joven, y ahí están todos sus, sus variantes de cabello. Que al final, fue el primero, según yo, el de la julia. Fue, fue más este, ajá. Ese, sí, según yo. Más arte de, el puente ese también. Qué perrón se ve, güey. A mí me dio vértigo. A mí también, Me dio vértigo subirme ahí al puente. A mí también me dio un chingo de vértigo. Es que, y de hecho, tú puedes hacer estas tomas en el photo mode, güey. Estoy casi seguro. Sí, sí, sí se puede. Sí se puede. Hay gente que los ha hecho. De hecho, les compartí a alguien que subió lo de la albaja de Eli. Ajá. De su, de su, de su flecha y todo. Ah, Simón, cuando estás. está bien. Sí, sí, la albaja, pues, de las flechas. Exacto. Aquí seguimos viendo el Sky Bridge. Ah, este, güey, el, no se alcanza a distinguir mucho porque solo es una, una foto. El Rey Rata, güey. El Rey Rata. Este es el Rey Rata, güey. Ahorita acá adelante hay un arte de él, creo. No, güey, según yo nada más era ese, pero. No, sí debe haber uno del Rey Rata, sí, sí, sí. Te lo buscamos aquí cuando. Y ahí sigues al, al acuario, la amputación de Yara. Exacto. Los Aerophytes. Ah, no, tienes razón, ya no hay del Rey Rata. no, ya no hay, te dije. Estos me gustan un chingo, güey. Los Aerophytes. Mad Max, güey, sí, güey. Están bien perros, güey. Pero me causa mucho conflicto que supuestamente renuncian a la tecnología antigua, a menos que sean armas. Y traen armas, exacto. Sí, no, no, no ocupan nada más. Y, pues, se ve en dónde viven, güey, ¿no? O sea, aquí te ponen sus, sus casas. Ahí, a ver, regrésale una, ahí vas a ver a Yara. A regresar una. Yara, que es un personaje importante, a pesar de que aparece solo un ratito. Sí. Un episodio. Me gustó mucho. Me gustó mucho ese, ese personaje. Sí. El que estuvo muy X fue el, como el comandante chido, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Isaac, Isaac. Ese sí estuvo como, meh. Sí, la isla, los diseños de Lev. Ajá, vean, aquí tienen este. Las cicatrices. Las cicatrices en la frente. Pero ahí, pero ahí tienen como una Y en la frente. Estaban pensando, o sea, porque, estaban pensando en hacerlo así, güey, en vez de tener las, las mejillas rasgadas. O sea, en vez de tener las mejillas rasgadas, iban a poner, yo creo, o supongo yo, la letra, la primera letra de su nombre, en la frente. No sé si la primera letra de su nombre, yo creo que es como el símbolo de la, el símbolo de Seraphites. Pero al final terminaron, terminaron teniendo unas cicatrices como el Joker de Dark Knight. Sí. Así de, de mejillas a orejas. Ya está bien, está bien. Y, pues, más, este, diseños de los Seraphites. Muy chidos, la neta. Sí, está padre. Está padre su moda. Ajá. Aquí ya es, pues, ya casi para terminar el libro, ¿no? Cuando se aventan unos chingazos esta Abby y esta Ellie, cuando ya se encuentran, cuando ya acabas prácticamente todos los episodios de Abby, obviamente todo converge en el episodio central, que es el teatro, ¿no? Sí. Entonces, pues, esta es la parte en donde te avientas un round. Ahí sí me causó un pedo. Dije, ay, güey, o sea, ¿a quién va a morir, no? O sea, esto es cuando es un momento como Abby, güey. Yo pensaba que eso del flashback de Jackson no iba a salir en el juego. Yo también. Porque ves que hasta cierto, hasta cierto punto ya te habían mostrado que los trailers muchos eran falsos, como había estado haciendo Marvel con sus películas. Exacto. Y ya terminando eso vi que sale y dije, ah, chis, chis, chis. Esto es el fin del juego. Y aquí en esta parte que justo está comentando Fernando, en el Jackson flashback, aquí te ponen, güey, cómo iba a conocer Abby a este Joel, güey. Este, este se supone este es Abby. En teoría se iba a infiltrar en Jackson, o sea, días antes, ¿no? y obviamente en búsqueda de Joel. Y aquí en este, en estos artes, obviamente de acuerdo a un guión, estaba planeado para que se conocieran en la fiesta en donde Ellie besa a Dina. Ajá, y que supuestamente Abby iba a intentar seducir a Joel. Exacto. Y ya después lo iba a traicionar, que es el arte conceptual que vimos al principio donde le corta el brazo. Ajá. Ajá. Y pues aquí ya está la granja, güey. Esta nomás. Me, me, me encantó, güey, este diseño de, de, de la fachada de la granja, güey. Ota, creo que sí dio nací en el punto, ¿no? Sí, está bastante padre la, la granjita. Es una secuencia medio lentona. Ajá. Pero tiene, tiene, tiene su razón de ser. sí, sí. tiene un porqué. Muchos se quejaban, pero pues sí es que tiene, tiene un porqué la razón de ser de la granja. Y va a tener un michi, güey. Un michito. Mira, aquí estaba el diseño de los michis. Y pues aquí estaba el diseño de Dina, de JJ. De los caballos están un poquito más acá atrás. Me pasé, perdón, perdón. Un michi. Oye, pero porque dices michis es un lomito. Ah, no, sí, es un lomito. Sí, yo la cagué. Sí, digo, ¿por qué un michi? Sí, no, pues yo la, y ahí Dina, él y. Aquí están los caballos. O sea, está padre que a Dina, a Dina, a Dina la muestran siempre como, bueno, en la página que sigue, ya me adelanté yo, la muestran muy este. Aquí. Como una persona normal, pues, o sea, es muy, o sea, Dina, entre Dina, él y Abby hay un contraste de real. Sí, claro. De anatomía humana, o sea, no es como que agarraron un molde y todas son iguales, ¿no? Cada una tiene su propia fisionomía. Sí. Y eso está bastante padre, que se tomaron la molestia de que. Cada personaje tuviera su propia fisionomía y sus rasgos, este, individuales. Exacto. Aquí, pues ya vamos a entrar en la, en el capítulo final. Esto lo quiero comentar súper rápido. Sí. Es un poquito de spoiler, pero creo que vale la pena comentarlo. Se supone que en el enfrentamiento, en el teatro, Tommy muere. Y aquí esta es María, güey, la que tiene, la que va y le dice a él y, pues, ¿sabes qué? Si ve y reviéntala. Ajá. Aquí se supone. Al final decidieron. Ajá, que este Tommy moría. Sí, al final decidieron cambiarlo y decidieron hacer que el que no abandonara la idea de venganza fuera, fuera Tommy. Exacto. Ese arte. Este arte es el arte. Espérenme, déjenme voy por el otro chiquito, no se muevan. Sí, justo eso, tío. ¿Dónde lo dejaste? Ahí está, aquí está, perdón. Uf, esa portadita. Este es el libro de arte que venía en el título, en el título, en el videojuego, en la edición especial. Viene a partir de la edición de colección, que es la del Steelbook. Ajá. De esa, a partir de esa, todas las demás ediciones. De ese para arriba a todas, ¿no? Sí, de ese para arriba a todas te traen ese. Y obviamente, esta es una versión súper resumida de todo el desmadre que se vende aquí, o sea, que te venden aquí, ¿no? Sí, obviamente. Prácticamente es un regalito que te dan, bueno, o sea, se podría llamar regalo, ¿no? Porque al final compras el juego con el Steelbox y, pues, obviamente, unas cuantas páginas, hojas de lo que se ven aquí, claramente. Del arte tan bonito. Del arte que hicieron. Cabrón, muy, muy mucho. No, mi Steelbook vino abollado y no lo pude cambiar porque ya estaba agotado. Uy, bueno, pues ni hablar. Sí, vino dañado. Hay que decirle ahí a, a tío AMZN, que no manche. pues, sí le reclamé, sí le reclamé. Está bien. Mínimo que te regalen algo esos güeyes. No, no me regalaron nada, solo me dijeron, perdón, te podemos devolver tu dinero si quieres. Y dije, no, pues ya ni modos. Pues sí. Aquí ya estamos entrando en la parte final del libro y por ende en la parte final del videojuego, ¿no? en cuando estás en Santa Bárbara, en California. Y aquí están nuevamente artes conceptuales de los Rattlers, que es esta organización militar, que no dicen mucho de ellos. Nah, son unos gringos loquitos. Qué organización militar, carnal, ahí está, ahí está. Sí, unos pinches gringos. Los gringos. Y pues ahí está su, su, su patch, ¿no? Sí, su serpiente. Exacto. Que en el juego los, los llaman los snakes. Los snakes. Por las serpientes esas que están grafiteando por todos lados. Y, pues aquí ya, ya es, cuando pelea Abby con, con Ellie. Con Ellie. La batalla final. Y pues ya el spoiler cabrón, ¿no? Ahí les va. Uf. Este es el spoiler perro, güey. Nah, no es un spoiler. ¿Crees que si esto hubiera sucedido, Fercho, hubiera sido diferente la crítica? Sí. Sí hubiera sido diferente. Porque, o sea, yo conozco gente que, a pesar de que les gustó el juego, sí les hubiera gustado que, que terminara así, con Ellie matando a Abby. Pero, también, o sea, esa gente que me dijo eso, comprenden que si lo hubiera hecho, la tercera parte hubiera sido, eh, tipo, no sé, Lev, buscando a Ellie por venganza, o algunos de los sobrevivientes, porque, si te das cuenta, al final de los Rattlers, eh, Abby sí logra contactar a, a las luciérnagas. Claro. Entonces, de hecho, de hecho, la pantalla de título cambia. Sí, cuando lo termine. Abby, ah, porque Abby, Abby llega a donde tenía que llegar. Como a la cúpula, ¿no? Que dicen. Sí, justamente. Y pues aquí es cuando, sí, no, dime, dime, sigue, sigue, sigue. Sí, sí, no, o sea, y que es eso nada más que, que el final, el final no es, no cambia porque ya lo hayas terminado, sino cambia porque Abby llegó a su destino. Sí. Sí, el final es un final para Abby, no es un final para Ellie, porque Ellie agarra, agarra su, su camión, su camino, ahí en ese, justo en ese arte que dice, en estos dos. Ajá, en estos dos. Y abandona también, deja atrás todo a Ellie también, entonces, sí, va a buscar su nueva razón de vivir. Me gustó mucho, la verdad. No, es algo que no, pues, o sea, ya cuando, o sea, si lees esto antes de jugarlo, creo que no tendrá mucho sentido, ¿no? O sea, si eres de esos coleccionistas. O sea, sí, sí, pero no, porque, porque a pesar de que viene todo contado cronológicamente, hay muchas cosas que no vienen en el juego, o sea, que son meros conceptos. Sí, claro. Y ahí vamos a la parte del diseño gráfico. Del diseño gráfico. Todas estas marcas y logos que aparecen ahí. De Fedra, güey. De Fedra, la puerta, la puerta de Washington, de Seattle. La puerta de Washington, sí. Fuck Fedra, y así te lo marcan en el mapa, fuck Fedra. Ahí te ponen un pinche, o sea, te armaron un, un, una, una, ¿cómo se llama? Una línea de cafeterías. Obviamente, pues, no sé si estás, obviamente no creo que estás existiendo en el Ruston Coffee, ¿no? No, eso está, eso es Starbucks, tal cual, el Ruston Coffee. No, o sea, si, si muchos saben, el videojuego está ambientado, mayor parte, en Seattle, ¿no? Me extrañó que no sacaran nada de, de Pearl Jam, ¿no? ¿Cómo no? ¿En la, en la tienda de música? No, pero en, aquí, en el libro de arte. Ah, pero por licencia, yo creo que fue más que nada. Ay, pero ya, ¿qué más pinche licencia te pueden dar? Sí, hasta Joel cantó Futures Day, güey. Ah, sí, pero una cosa es que canten un cover, a que canten, este, a que pongan logotipos y demás. Pues aquí está el, el Washington Liberation Front, ¿no? Que son los lobos. WLF, los lobos, ¿no? Aquí están las, las, no, pancartas, toto, güey, los panfletos, iba a decir, ¿cuáles pancartas? Este, de únete a la lucha, con toda la propaganda. La propaganda, justo, y aquí están los Seraphites, güey. Con la, la Mesías. Ajá, exacto, aquí está el, aquí está la Mesías. No, no sé si en algún punto, no sé si, si dicen el nombre, que según yo no. Sí, sí lo dicen, pero es irrelevante, es su Mesías, nada más. Exacto, y pues, esto fue, ahí está, al final, el último concepto de Eli. De Eli, peleando con Abby. Con Abby. Exacto. Sí. Y aquí está. Y aquí está. ¿Y tú cuánto le pones, Manu? A este. A este. O sea, muy aparte de que, de que sí, o sea, sí, sí somos fans, ¿no? O sea, sí nos, sí, a mí sí me gustó mucho esta, esta entrega. Sí me movió algo, la neta. No, duro, güey, yo no había llorado tanto. No, desde, desde el primero, es, es muy intenso, y la neta, sí, sí entiendo a la gente que se decepcionó un poco a partir del, de la historia del Señor. O sea, las primeras dos horas, pero, pero pues también tiene lo suyo, eh, o sea, es como que, uff. No, obviamente la, no es, no es mejor que el primero, porque el primero te agarró en un mood muy diferente. Sí, claro. Y ahorita, y ahorita este es, pero es una joya también, 10 de 10. Sí, 10 de 10, exacto. Y pues ya vamos a mostrar rápido el chiquito que viene, que no sé si lo mostramos, o sea, no lo mostramos. Sí, muéstralo. No, o sea, que no lo mostramos en un, en un video. Pues son muy pocos. Son muy pocos los artes conceptuales. Son todos los artes, son todos los artes que vienen, ese es de la primer página del grande, entonces. vean. Ajá. Sí, es muy, este, viene muy resumido. Muy resumido, claro. Y pues bien. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo que sí hay algo del Rey Rata, no sé si es en ese pequeño. Ah, que la ver, pues vamos a buscarle. Yo recuerdo haber visto algo del Rey Rata. A ver, no, a ver. No. No es el Rey Rata, mano. No, no hay, no hay nada. No, no hay. Eso, lo hubieran puesto mal, ¿no? Porque sí fue como un enemigo que dijiste, hola madre, güey, ¿qué es esa madre? No, no hay. Pues sí, pero yo creo que, yo creo que igual para lo de los spoilers, pero qué mal que no haya arte del Rey Rata, pero pues estaría, hubiera estado cool. Estaría muy cool mostrarlo. Pues bueno. Exacto. Sí, la neta, si, si tienen la oportunidad de hacerse con el libro, cómprenselo, porque en un par de años, o si es que no en meses, va a estar al cuatro veces más caro, o cinco veces más caro, como el del Uno, ahorita lo vamos a conseguir, el Uno está en siete mil, siete mil pesos. Yo lo vi en Mercado Libre, en mil ochocientos, güey. Pero es la versión, este, ¿la pasta dura? Japonesa, creo. No, la versión americana de Dark Horse, güey. No, no hay, yo lo busqué. Ah, ahorita que ya abrió en las librerías, me voy a dar una vuelta, güey. Sí, si hay, hay que conseguirla, este, porque sí está bastante cara, el, esa edición. La he visto, la he visto en siete mil pesos, la he visto en tres mil, varía mucho. Y, hay una versión japonesa, que está muy barata, que, pues igual y valdría la pena, hacerte con la japonesa, nomás para decir que la tienes, en caso de que no, aparte, aparte se escucha más mamalón, ¿no? Si tengo la japonesa, perro. Ah, sí, y viene en japonés y todo, o sea, el logotipo, viene, viene este, el de Last of Us, viene, haz de cuenta, el, la portada, ajá, tiene el logotipo de Last of Us, y abajo lo tiene en japonés. Uf. Y está, está bastante padre. Sí, tiene unas cuantas variantes, es más barato conseguirlo, nada más que, hay que saber importarlo. Pues hay que investigar, y nos las traemos, unas 10 piezas, y las revendemos. Ándale. Sí, aduana. Ajá. Ándale, sí, claro. Pues ahí está, amigos, sí, cómo está la cosa. Sí, no, pues no. Ahí está el lete este, de Last of Us, parte 2, el arte de Last of Us, parte 2, ahorita estamos obviamente mostrando, la parte que regalaron, bueno, no regalaron, ya lo comentamos, que viene en, que viene incluida, que viene no incluida, exacto, que viene no incluida, y pues esta joyota, ¿no? La neta, como dice Fernando, es un 10 de 10, es, es, es ponerte a investigar en, en, en Instagram, todos los artistas que han hecho, denle una vuelta, y este, pues ahora sí que, de esto viven, ¿no? De esto viven los, los artistas. Sí, chequen a, a One Pixel Brush, One Pixel Brush, y a Sergio. también a, a nuestro amigo Sergio Castañeda, que por ahí este, ha estado compartiendo artes de, de lo que él hizo. Ajá. Que me sorprende que él hizo, él hizo muchas partes del, del arcade. Entonces, Andale, Simón. Está padre. Sí, está padre. Bien cool. Sí, eso estuvo bastante cool. Que de hecho del arcade, el arcade no viene en este libro, justamente. No, ah, sí es cierto, no viene, güey. Justamente, sí, porque es lo que hizo Sergio, ajá, es lo que hizo Sergio, y ya es este, Sergio lo compartió en su. Cuando, cuando estás en, en, en la lanchita. Ajá, no, cuando estás en la lanchita, güey, que vas hacia. Ah, es cuando te vas encontrando a los Serafights. A los Serafights, sí, justo. Pues ahí está, amigos, ahora sí que cada quien tiene su opinión de, del videojuego, pero eso no tiene nada que ver con, con el arte que, que se creó. Chulada. Para, para este título, la verdad es que cada, cada personaje son horas de trabajo de los artistas, ¿no? Ahora sí que, pues, no demeritar esta, esta gran profesión que es la ilustración y el arte conceptual, ¿no? Pues ahí está, amigos, el, el lete este de The Last of Us parte 2, y pues yo le pongo un 10, ¿no? Yo definitivamente le pongo un 10. 10 de 10. Así es, Fercho. Pues vámonos o qué. Chulada. Vámonos, vámonos. No olviden seguirnos a todos en la comiquería. Estamos en todos lados como arroba la comiquería, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube. Aquí, suscríbete al canal, compártelo si te gustó, activa la campanita, y pues vámonos que por ahí tenemos este, regalos. Sí. En otros videos, así que, atentos a nuestros videos. Vayan a ver los videos que. A nuestros en vivos. Ah, sí, los live, los alives que son los martes, los jueves, que son manqueando como un pro en Fortnite, ahí está Niñaki, ahí está Pulpo, ahí está Chipes, para que se avienten unas retas de Fortnite. Bueno, ahí para que entren al squad más bien. Y los sábados. Y los sessions. Sí, los sessions, que son los sábados, ahí pasen a ver todos los que tuvimos con nuestros invitados, que están de lujo, ahí con Foss, con Court, con Sergio, uno de los que están involucrados. Artistas. Artistas involucrados en este juego. Desafortunadamente, no pudimos ver su arte plasmado en este gran libro que imprimió Dark Horse, pero bueno, vayan a su Instagram, ahí estará compartiendo. Un mexicano, uno de los mexicanos, uno de los mexicanos que tuvo el honor de trabajar en The Last of Us 2. Exacto. Entonces sí está, está bastante padre su arte ahí en Instagram, vayan a seguirlo. Exacto. vámonos Luis. Y pues ahí está todo, vámonos, pues ya, léete este gameplay. Ahí está todo, para que lo vean. Ahí está todo, síganos, síganos. Exacto. Nos vemos, hasta la próxima amigos, Born to be Geek. Born to be Geek, cuídense. Bye, bye, bye. Gracias. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.